No, no, pero eso es algo bonito, es que usted dice chisma polémica, ya. A ver, ya lo conté en una revista internacional, yo porque puedo, no me digas. No, sí, por ejemplo. Terminé de escribir mi primer libro. ¿Qué? Ya voy a hacer la foto para la portada y bueno, pues voy a hacer una rueda de prensa para hacer el lanzamiento de mi primer libro. Tengo otro proyecto también que voy a lanzar un curso digital para emprendedores. Me considero una mujer emprendedora y quiero ayudar también a todos esos emprendedores a que sus negocios crezcan y esa realidad del 90% a nivel de Latinoamérica, quiero cambiar. Porque el 90% a nivel de Latinoamérica fracasa. ¿Por qué? Por falta de perseverancia, por no administrar bien su dinero. Entonces eso, bueno, me gustaría tener un espacio para poder contarlo también. Amiga, en primicia, quiero que me cuentes. Te cuento. Sobre más o menos de qué exacto es tu libro. Bueno, muchas historias, reflexiones sobre la resiliencia, que es una de mis palabras favoritas, pero no te quiero contar más porque el libro viene cargado con todo. Van a conocer a una Cintia no tan diferente de lo que es en tradición, porque yo soy tal cual como soy, así como me ven, me encanta el humor, amo el humor, soy tal cual. Y hay una parte de mí que decidí poder abrir mi corazón y que muchas personas que están pasando situaciones difíciles, ese fue mi compromiso cuando yo me incorporé como coach, fue de hacer algo por aquellas personas que se sienten que no tienen una salida, que no saben qué hacer con su vida. Que yo sé que la vida no es fácil, o sea, la vida tiene sus pruebas, hay adversidades, sin embargo, yo creo fielmente que soy una prueba fehaciente de que uno puede salir de la oscuridad.